Listo Claudio, lo recibimos con un fuerte aplauso Ellos son los chicos que le cantan a labor La máquina de bandera bajada, el conjunto Serendí ¿Cómo saltamos Santiago de Néstor a todos? ¡Uepa! 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 ¡Vamos todos mi gente, saltamos Fioroa! ¡Saltamos todos porque esta noche la casona recibe el Chalantí ¡Vamos! Dos en la dos, hay mucho tercio ¡Oye mi amor! Todo por hablar ¡Eh! Nada que fingir, chiquilla mía Somos como el temporal Ya no está todo y no le importa a dónde va Nuestro cariño es como un canto en alta mar ¡Oye! ¡A la librecita! ¡No estamos todo el mundo a pagar! Cariño mío, solo tú y yo Los dos, sin nada que ocultar Y tú y yo lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón ¡A el corazón! Cariño mío, solo tú y yo Los dos, el bacano y la flor Y tú y yo lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón Y tú y yo, directo al corazón Y dice ¡Y niño mío, somos dos! ¡A ver la gente! Cardón, esquina, saltando a todos La familia Bansilla, ¡vamos! Los amigos de San Roque, departamento Figueroa La gente de Pampa, infierno, chaco ¡Arriba! 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 Para Dani y su gente ¡Eso es mucho que decir! ¡Eso es mucho que decir! ¡Eso es mucho que decir! Cariño mío, solo tú y yo Los dos, sin nada que ocultar Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón Cariño mío, solo tú y yo Los dos, el bacano y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón Al corazón, cariño mío, somos dos ¡Se mueve la casona! ¡Se mueve Buenos Aires! ¡Arriba todos! ¡Vamos Santiago del Estero! ¡Lista noche con la máquina! ¡Vamos! Y quiero palmas, 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 palmas ¡Arriba monte quemado, arriba! ¡La gente de Guatán, aguanta, aguanta! ¡Aguanta el guiarrachal! ¡Vamos! ¡Arriba! Yo fui aquel hombre que un día te dijo te quiero ¡Adiós! Y hubo una mujer que en las noches no daba mis sueños ¡La mano de Villanueva! Y digo que fui porque hoy ya no tengo más nada Mataste a mi gran amor Lleguiste a mi corazón ¡Adiós ya me voy! ¡Adiós ya me voy! Quería sentirme tu dueño en todo momento ¡Vamos las chicas de Villanueva! En ronda de amigos mostrarles un hombre contento ¡Adiós ya me voy! Pedirme que vuelva a tu lado no tiene sentido ¡Por qué! Mataste a mi gran amor ¡Adiós ya me voy! Y me diste a mi corazón ¡Adiós ya me voy! Como tú decías que yo era un imbécil ¿O acaso un objeto fácil de olvidar? Yo soy quien te deja Me voy de tu lado Lo que tú no diste Otra no dará Para Gaby Chávez De Miraflores Chaco ¡El abrazo Chaco! ¡Vamos! ¡Arriba Cardón Esquina! ¡Arriba! ¡Villanueva! ¡Fiera! Podríamos darte las cosas tan mal al distinto Podrías gritar hacia el cielo ¡Ayúdame Cristo! Podrías fingir un cariño Y no tengo más para jamás Mataste a mi gran amor Y herriste a mi corazón ¡Adiós ya me voy! ¡Adiós ya me voy! ¡Como tú decías que yo era un imbécil ¿O acaso un objeto fácil de olvidar? ¡Sí! Yo soy quien te deja Me voy de tu lado Lo que tú no viste ¡Sí! Otra no dará Palmas y palmas y palmas y palmas ¡Balmas y palmas! ¡Balmas y palmas! ¡Balmas y palmas! ¡Arriba! ¡Enriba yo! ¡Se llevaba la voz! ¡Chiquita! ¡Éxito 2012! ¡Cantamos! ¡Como daño! ¡Balmas y palmas y palmas y palmas! ¡No te cocinan los que al amor! ¡No siento el cambio de la previda! ¡Se llega la zona! ¡Ya todavía llevo adentro! ¡La razón de ser de la... ¡Balmas y palmas y palmas! ¡Vamos Villanueva! ¡Arriba! ¡Cero invitación! ¡La bala de calor a esquina que no se me cree! Dije, cómo duele Hoy, muy triste a los que nunca Y no estás aquí, lentamente Hoy, olvido que usamos tanto daño Que no sé vivir, te llevo la voz Y no tengo tus ojos No siento el calor, sus horas y las oligas No estoy junto a ti, no lo son para vivir Te rodillas, te rodillas junto a ti Y dígame, chicas, se me va la voz Saben que te sirven, que no siento el calor El calor de la bebida Y te llaman a todas Que todavía se volviendo La razón de ese recuerdo ¡Eso! ¡Aguante la barra de Villanueva! ¡Eso! Y más, y más, y más Y siguen pasas ¡Ajá! ¡Estoy, estoy! ¡Estoy aquí, llevo! ¡Caradito, cómo me ves! ¡Arriba la bobonera! ¡Arriba, vamos! ¡Aguante todos los fanáticos de Chorotinoco! ¡Arriba, arriba! ¡Ahora lo echamos del chupa! ¡Ale, venidos, bolsillas! ¡Aguante todos los fanáticos de Chorotinoco! ¡Eso! ¡Estoy aquí! ¡Cantando esta canción! ¡La gente está volviendo! ¡Y canto para vos! ¡Sabes! ¡La noche nos espera! ¡Con todas las estrellas! ¡Llizando para ti! ¡Oye! ¡Eso! ¡Aguanta la salida! ¡Mi ocasión termina! ¡Estamos todos! ¡Estoy aquí! ¡Mirando atrás de los ojos! ¡Llevaré un corazón! ¡Cantando me muero yo! ¡Eso! ¡Ansioso por besarte! ¡Ansioso por amarte! ¡Cantando toda mi nación! ¡Sí! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Arriba todos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para el amigo Luis Silva! ¡De Lobraje Bairín Los Curíes! ¡Arriba Los Curíes! ¡Vamos! A la vez primera Que por estar en la orquesta Se va acabando la fiesta Y yo la engacho compañera Pero hoy me decidí Que si una guarda me sigue Aunque el contrato me obligue Ahora, ahora le toca a mí ¡Sanfucay, Buenos Aires! ¡Eso! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Costa El Sudo de gran noche también Que saben de ti Están pidiendo maestro Que saben de ti Y el mismo amor enseguida lo vamos a estar Haciendo para ustedes Seguimos, sigue la fiesta Y seguimos con el Zabugay Porque sigue la máquina Y esto que dice, más o menos así Vamos Almitas arriba Y las cosas de mi querer Siempre, siempre Y las alegro Aparte mi amor Los enamorados de siempre Arriba mis amigos Para Daniel y su novia Las cosas de mi querer Se cuece la patria Como tu negra trazoa Voy a perdonarte Por un respeto al amor Que nace en mi pecho No voy a solarte entre a ti Aunque el mismo hacer Solo Venirá a pensar que tú Será que me iba a besar Aquel sentimiento y un sabor aliento Te mata o acariciar Y hay cosas que yo no sé Como puede suceder Eso es Me duele, me duele Me duele, quitarme Pero sé que me muero Si ya no te vuelvo a ver De parte de Santi Para su hija No sé que me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele Aquel sentimiento Aquel sentimiento y un sabor aliento Se mata o acariciar Y hay cosas que yo no sé Como puede suceder Como puede suceder Que me duele, quitarme, me duele, me duele Que saben de ti Los que dicen que no volverás Que saben de ti Los que a veces te vienen con llorar Que saben de ti Si no vieron tu mano al partir Vivieron jamás Tus palomas al viento tiemblar Ni tu boca, mi boca a morder Para nunca el adiós Que saben de ti Si jamás el amor fue el final Cuando hay dos corazones en flor Redentando el azul Y toda mi gente hacemos palmas Palma, palma, palma De corazón a corazón ¡Sentimiento! ¡Parece! Escuchas mi voz Por las noches recuerda Que fui un amante mejor Porque todo te di sin medir Por ahí cuando estés Tristemente con tu soledad Sé que volverás Aquel nido de troncos que está Prisionero en la niebla Sin ti, sin tu sol ni tu voz Sé que volverás Volverás, volverás, volverás A la niebla, a la rosa, hacia el mar Donde el vino es la paz Muchos años ya pasaron Que mi voz se da perdida Que era distinta la vida Cuando hasta Buenos Aires llegaba Una guayna no esperaba De costada en la trontera Que era una cortinchera Que era de una escalera Oh, gracias compañero Tu hueso del canto estada Y mi recuerdo se va Como se fue Sabe el Sampucay, Buenos Aires Sigue la fiesta de la casona Arriba luego Ahí estamos Para Morenita El tema lo conocen Ustedes lo hicieron éxito Desde el material La Máquina Extraemos este título que dice Aquel inmenso amor Y a que esas caricias Las has olvidado Por tu separación Y tu hipocresía Al banco las he echado Dice Aquel inmenso amor Y a que esas caricias Las has olvidado ¿Por qué? Por tu separación Y tu hipocresía Al banco las he echado Y si me que te hizo Dime que te hice eso Oh, 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 oh Se rompe la fiesta de la luna Oh, 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 oh Y el mundo lo sabe Que así no pones tu cunta A ver, Villanueva Dime que te hice eso Oh, 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 oh Y si me que te hice eso Que se me morará de amor, el mundo lo sabe Que ha sido por tu culpa Ay, yo quiero gritar Arriba, arriba Un saludo para la papita Díaz Para Carlos Meléndez Que nos entierren juntos en la misma tumba Porque por ahí se rumora que nos van a matar Y si Dios nos permite en el cielo y en la tierra Allá en el finito, ustedes que adoran Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Estemos frente a frente para darnos besos Y entonces sí que eternamente después de muertos usar nuestro amor Arriba Santiago ¡Arriba Santiago! ¡Arriba Chaco! ¡Se mueve, se mueve Santiago en Buenos Aires! ¡Arriba Chaco! 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 de poder llegar a Buenos Aires amanecer campero para el amigo entonces vamos a la Helena no se le quede vamos arriba, arriba, arriba esto es Cherendí mis amigos esto es la máquina vamos este es el conjunto de ustedes y a ver el San Bucai de los santiagueños para Martín Quiroga y Marcela es lindo el amanecer andando medio picado y sentir el canto del gallo con una guay de mi lado y cuando suena en una vitrola un chapabez y el campeón con amor Chico le gustaba y a don Cristino Lomero que vale dentro de la cancha y meterse en el tremero San Bucai para nuestro chofer Tino para Gloria y su novio grandes amigos gracias gracias y carrito ven y ser arriba esos corazones arriba 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 Santiago arriba Santiago vamos a todos los amigos bailamos chavales chavales la esperanza en el capullo cual se la salva afuera en la limpia pureza es la nación de la arena por temporadas del pago quieres ganar de mano al hombre de la pobreza juntando tus cosas rechas en un rancho abandonado te marchas esperanzado llevas toda tu familia buscando un buen cuadrillo lleno de fe y de ilusión tus cosas en un alfona que dice que dejar por la pura juntada por esa si de la suerte sin celeste al fin que cuenta sin sal no te queda ¡Sapuquei! ¡Sapuquei! ¡Me dio la fiesta! ¡Uepa! ¡Oh! ¡Llora y suena ese cordillón! ¡Eso quiere y por eso llora! ¡Echándole el conquisto chiquita! ¡Para los amigos de los ríos de corazón! ¡Adiós! ¡Se mueve mi gente! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! En una fiesta de canto está llegando una volanta que no lejos de la viola preparado para la volanta en la zona de bandera es paisano agricultora como hombre motel y la ropa que dispuesta donde quiera ¡Eso! ¡Gracias los bailarines! ¡Estamos complaciendo pedidos! Para la gente de Entre Ríos Federal estaban solicitando el toro ahora enseguida lo complacen toro mocho el ser toro hoy por hoy no es ninguna ciencia sino que tener una linda mujer cargar los cuerdos y tener paciencia de entre Ríos y tener la linda de entre Ríos vamos Ricardo El día en mi moro, escarciador y ligero, me metí un coro de estero, que al fin lo encontré. Un grito le pegué, caray, toro que salió fuerte, como probando la suerte, mi frente le descargué. A la paleta se lo devé, y donde se echan la trenza, sentí una deuda enversa, al ver como derrotado. Al animal reciclado, se le aflojaraban las patas, no, no la sacará barata, no lo van acostumbrados. Nunca te hayan castigado, por el temor a tus guampa, hoy, hoy ha quedado tu estampa, tan legendaria y costera. Sin hacer fuerza de lazo, prendido de brasileña. ¡Arriba, carlón, esquina, arriba, vamos! ¡Eso! Villanueva, que no se me quede. Para los amigos de Entre Ríos, el abrazo grande. Para los amigos de Campo Gallo y Santa Cruz del Norte, ahí está, complaciendo pedidos, el toro para los hermanos de Entre Ríos. Hay gente de Huachana, que anda por ahí también, el saludo grande. Pero que se escuche el Zapucay, porque se viene el tema pedido de los changos de Villanueva. Que suena así de esta manera, vamos, póngale metro. Listo, dice... ¡Santamos, saltamos, saltamos! ¡Dimero lejos! ¡Salta Cruz del Norte! ¡Decida lo mismo! ¡Campo Gallo! ¡Villanueva! ¡Eso! ¡Cantamos todos! Y el tocanicio, así, José A. Ella me dijo que más no podría quererme, porque con otro ella vivía nuevo amor. Y al escuchar esas palabras tan hirientes, como consuelo, amigo, te lo vengo a platicar. No te preocupes que con barcos no tu pena, porque también no sucede algo igual. Esa mujer que te castiga y te condena Es la misma que quiero y que amamos por igual Esa mujer que compartimos tú y yo juntos Es la que se ha reído con nosotros sin dudar Sufrimos el mismo mal Por la mujer que tú y yo más queremos Nos fuimos a enamorar Esa mujer de la misma manera Hagamos los dos igual Querido amigo, hoy será nuestro infierno Tratemos de olvidar Y perdonarla sin resentimiento ¿Y qué nos vamos a hacer, José? Tratemos de perdonarla, Andrés Claro que sí Porque son las chicas serendidas y villanuevas ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Arriba eso! No te preocupes que comparto soy tu pena Porque también te sucede algo igual Esa mujer que te castiga y te condena Es la misma que quiero y que amamos por igual Esa mujer que compartimos tú y yo juntos Es la que se ha reído con nosotros sin dudar Sufrimos el mismo mal Por la mujer que tú y yo más queremos Nos fuimos a enamorar De esa mujer de la misma manera De esa mujer de la misma manera Pagamos los dos igual Querido amigo, hoy será nuestro infierno Tratemos de olvidar Y perdonarla sin resentimiento ¡Arriba eso! ¡Y pampas, pampas! ¡Ricardito Belizán! ¡Te dicen! ¡Ajá! ¡Arriba chica! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Para el amigo Santi! ¡Para su hija! ¡Con mucho venido y para su esposa! ¡Eso! ¡Epa, epa, epa! ¡Arriba los parrillas chicas! ¡Arriba, vamos! ¡Las chicas del campo gallo! ¡Dice! Siempre anda rodeado de mujeres A cualquier parte que van Elige que sea gordita y que le guste bailar Solteras, casadas o deuda A ninguna se le achica Y como le sobra la carne Le dicen parrilla chica ¿Qué tal, Tío Pancho? ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa! ¡Esa! ¡Saltando, saltando, saltando todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toni, pura trompa! ¡Así es mi burro pardo! ¡Es ligero en las patas! ¡Cuando le apuran los perros! ¡Y le afloja como un trueno! ¡Cuando dispara contra el viento! ¡Repuntando la manada! ¡Con rumbo hacia el baresal! ¡Hoy ya no te queda nada! ¡Entre las varas de un carro ¡Te tiene Nopolicarpo! ¡Para hacerte trabajar! ¡Safuca! ¡Hoy ya no te queda nada! ¡Hoy ya no te queda nada! ¡Hoy ya no te queda nada! ¡Me llaman los policaros! ¡Porque soy el burro viejo! ¡Me quieren sacar del puesto! ¡Porque hay pocas zapadas! ¡Ya prefiero la manada! ¡Aunque no hay ya que pedir! ¡Y voy a quedar aquí! ¡Para morir! ¡En el leite! ¡Tengo que morir! ¡A ver los burritos de escaldones! ¡Fina! ¡Villanueva! ¡Y sí! Animada que por el campo lleva la vida juntada Persiguiendo a la panada y hasta la llegó a mamina Después de tu telarrima le caca una patadura Levanta su cara dura y le quiso a reunar Se consuela con reunar ¡Epa! ¡Chao! 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 ¡Vanglo! ¡Panzuco y fiero estás quedando! ¡Detenidos en las paris! ¡Arriba Moreno, arriba, arriba, vamos! Yo siempre seré mentado en cualquier estancia vieja Igual que usaré a los lados, a que me pongan arquetas Me estusana la maniota con los colores peladas Cansado de ni pura tropa y me pido a rebusnar Me coso de loco rebusnar Ay, complacemos los pedidos de esta noche De don Mario Millán Medina, el burro Esto también lo hacemos en todos los escenarios Con esto nos despedimos maestro Que dice más o menos, así, vamos Saludos para la gente De Santa Bona Para Julio, para Dante Para vos, Quintario Y a todos los que no pudieron venir esta noche Gracias Originales como poco Cero invitación Serení para vos Saludos, saludos Arriba la bomba, arriba Se enciende la luz de la ciudad La foto te usas sobre la mesa Y yo sigo aquí sentado Entre cuatro paredes Arriba la luz Y el beso de las luces Me mando a pensar en ti ¿Cómo? Jurgando la velocidad De mis pensamientos Y se voy a llorar Y sigo buscándote En una esquina o en cualquier lugar Villanueva Y a veces te vuelvo a encontrar En tragos de ese ¡Ay, cobagio! ¡Hey! Cuando vuelva la caridad Me encuentro un sol otra vez Y entonces vuelvo a conversar Con mi corazón Y se voy a llorar Voy a llorar Disculpenme Voy a llorar Me llenar Me llenar No lo hagas más Porque eres parte de mi soledad Voy a llenar Voy a llorar Disculpenme Voy a llorar Me llenar No lo hagas más Porque eres parte de mi soledad ¡Gracias a todos! ¡Nos queremos mucho! ¡Gracias a la familia Manzina! ¡Para la gente del delasadero! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas arriba! Todo el mundo hacemos palmas de la noche Porque el charreti se va ¡Hasta la próxima! ¡Y se, y se! Y sigo buscándote En una esquina o en cualquier lugar Y a veces te vuelvo a encontrar En tragos de cerveza ¡Hola! ¡Cuánto bebe la caridad! ¡Dice! Me encuentro sueño otra vez Y entonces vuelvo a conversar Con mi gran tristeza ¡Gracias a todos! ¡Voy a llorar! ¡Discúntame! ¡Voy a llorar! Me llenar No lo hagas más Porque eres parte de mi soledad ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Voy a llorar! ¡L sticker! ¡Voy a llorar! ¡Eso! Y ¡Cara vez! ¡Porque eres parte de mi soledad! ¡Yo nos grabo! ¡Gracias! ¡Los invitamos! ¡Para la despedida de Cherock y en el castillo el bañado el día lunes muchas gracias a toda la familia de Garrito Brizar Villanueva Campo Gallo gracias entre ríos gracias 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 como nos los pedimos a Cheney todos arriba a todos con la viejita que vende flores con el muchacho que lava carros y unas palomas del parquecito nos enamoramos estuvimos enamorados en ese sitio de niebla y de bruma con rayos de luna te dejo un recado que me digan si la ven sonriente que mi vida es una carcajada y si dice que tiene un amante puede que yo te force más y si dice que me va olvidando que yo ya no me acuerdo de nada y si acaso la miran llorando porque no me ha podido olvidar que le den el recado más blanco y le digan la mea verdad que yo también estoy muriendo me dese si no me besan que mi sorrisas son y plan de mi tristeza pero por dentro estoy muriendo de dolor que me da mal que me defiendo con recados y mentiras el paraíso que con ella fue mi vida es un infierno desde que me dijo adiós y las malitas arriba y tú únicamente tú mi niña bonita lo que siento por ti es tenura y pasión tu me acerco sentir que hay en mi corazón tanto amor tanto amor son así para ti tú también para mí y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor sin tu amor mi niña bonita mi dulce princesa me siento a las nubes cuando tú me besas y siento que vuelo más alto que el cielo si tengo de cerca el olor de tu pelo mi niña bonita dice el cerecero hoy queda pequeña la frase te quiero por eso mis labios te dicen te amo cuando estamos juntos más nos enamoramos aquí hay amor 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 para las chicas de montes quemados la gente de Campo Gallo la gente de Charata gracias 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 la gente de Campo Gallo ya está en el norte gracias gracias a Villa Nueva gracias a todos que están en la esquina y entonces lo que siento por ti es tenura y pasión tú me haces sentir que hay en mi corazón tanto amor tanto amor son así para ti tú también para mí y ahora sé que morir es tratar de vivir mi niña bonita mi dulce princesa que es donde la subes cuando tú me besas y siento que vuelo más alto que el cielo si tengo de cerca el olor de tus pelos mi niña bonita mi chante de cielo me queda pequeña la frase te quiero por eso mis labios te dicen te amo cuando estamos juntos cuando nos enamoramos aquí hay amor aquí hay amor aquí hay amor aquí hay amor amor aquí hay amor aquí hay amor aquí hay amor nos esperamos en el bañado hoy lunes para la gran para el infierno de Chaco muchas gracias a todos por ver nuestra música gracias a todos chau 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 nos vemos gracias a todos regalo musical de Chalentí para ustedes que dice más o menos así arriba Villa Nueva arriba si fuera mago del tiempo tan solo un momento para volver a empezar mi amor si fuera mago del tiempo tan solo un recuerdo para volver a mirar de tus lindos ojos y tus cabios rojos volver a besar dice dice ya como ya me pregunto si tú me recuerdas como yo a ti si ahora existe en tu alma para que el juramento de amar nos salga y no hay ¿no hay un corso? no hay un coro que el hombre que lo ha quedado de todo lo que hubo ayer nuestro amor murió como muere el sol a cada Atardecer, muero de ganas de verte otra vez Quiero pedirte mi amor en donde quiera que estés Que no me olvides si no te vuelvo a ver cerca de mí otra vez Lo que vivimos tú y yo nunca lo voy a olvidar Está en mi mente y pasión que estarás en mi corazón, vivirá Tan solo un recuerdo ha quedado de todo lo que hubo ayer Nuestro amor murió como muere el sol a cada atardecer Me muero de ganas de verte otra vez Quiero pedirte mi amor en donde quiera que estés Que no me olvides si no te vuelvo a ver cerca de mí otra vez Lo que vivimos tú y yo nunca lo voy a olvidar Está en mi mente y para siempre estarás en mi corazón, vivirá Gracias Hasta la próxima Los queremos mucho a todos Gracias, 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 gracias Esto ha sido el show de Charaldí Dejando el recuerdo para todos Gracias, gracias, gracias Con esto sí nos vamos Este es el regalo para ustedes Y hasta la próxima Les queremos decir que lo queremos mucho a todos Porque gracias a ustedes nosotros estamos recorriendo el país Y esta noche gracias a la casona Para vuestro Y esto dice Más o menos así Salta Que va, que va, que va, que va Maracuqui Vale, a los chavos de Invernal Vamos ¡Vamos! ¡Villanueva! ¡Pero cantamos todos! ¡A ver, que me escuche! 12 lados más, mucho que decir Todo por hablar Nada que fingir, chiquilla mía Somos como el temporal Y ahora está todo y no le importa a dónde va Nuestro cariño es como un barco en alta mar Navega libre, sin serlo mal Cariño mío, solo tú y yo Los dos, sin nada que ocultar Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón Cariño mío, solo tú y yo Los dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón Cariño mío, solo tú y yo, directo al corazón Doce lados más, mucho que decir Todo por hablar Y yo, nada que fingir, chiquilla mía Salgo a caminar Tus ojos cambiaban el color de la ciudad Tú me sonríe, chiquilla mía Tú me sonríe, si la gente me da igual Te quiero tanto, que no hay Lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón Al corazón Cariño mío, somos todos Chau, 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 chau Chau, chau, chau Gracias a la gente, el sonido Gracias de corazón, el relojante Gracias a la casona, la familia Mancilla Gracias Hasta siempre Gracias gente, gracias Gracias a toda nuestra gente bonita de la casona Hasta siempre Hasta siempre Chau, chau, chau Chau Aplauso, final, final, final Para despedir a la máquina